China registró su mes de agosto más caluroso desde que comenzaron a hacer registros, informó el martes la prensa estatal tras una rara ola de intenso calor veraniego, explicado en el siguiente reporte de AFP. El agosto más caluroso en China desde que hay registros. El canal de televisión pública CCTV citando al Servicio Meteorológico Nacional informó que la temperatura promedio en agosto fue de 22,4 grados Celsius, 1,2 grados por encima de lo normal. El sur del país se sofocó el mes pasado en lo que los expertos creen que fue una de las peores olas de calor de la historia mundial, en la cual partes de la provincia de Sichuan y la megaciudad de Chongqing pasaron varios días con más de 40 grados. Según el informe de CCTV, más de 260 estaciones climáticas en todo el país alcanzaron o rompieron las marcas de calor para agosto. Fue también el tercer agosto más seco que ha registrado China, con lluvias un 23,1% menores al promedio. Los científicos afirman que los fenómenos climáticos extremos como las olas de calor, sequías e inundaciones se vuelven más frecuentes e intensos debido al cambio climático.